100 días de oración Día 78 Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6.6 Hoy viernes, 12 de junio del 2020, oremos por más fe y avivamiento con Dios, especialmente durante este tiempo de crisis. Que podamos tomar más tiempo a la reflexión y conocer la voluntad que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. No olvidemos seguir orando por la bendición de Dios sobre aquellos que operan taxis en la ciudad de Panamá, y quienes actualmente usan ese medio como centro de influencia para dar palabras de esperanza. Que continúen haciendo suya la promesa que dice, Estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos sin cesar por los planes de evangelismo que se tiene de grupos pequeños en la región occidental de Nigeria, que logren el proyecto bajo la dirección de Dios, y puedan alcanzar a todas aquellas personas que divagan sin un propósito en sus vidas. Oremos por los miembros de nuestra familia inmediata y extendida, especialmente por aquellos que aún no tienen un encuentro con Jesús como su Salvador personal. Que puedan convertirse a Él.